Un doble ataque se registró simultáneamente esta madrugada sobre el bulevar Mariano García a la altura de la colonia ganadera al poniente de Irapuato. El suceso fue a una cuadra donde estaban siendo velados Mario Rivera y su nieto Christopher de 13 años tras el ataque que sufrieron en la parroquia de las criptas el jueves pasado. Dos hombres que se retiraban del velorio fueron emboscados en el cruce del bulevar Mariano García y callaba solo cuando las víctimas circulaban en una motocicleta. Los atacaron a balazos y fueron trasladados graves a un centro hospitalario de la ciudad. Mientras se consumaba este ataque, otro grupo armado quemaba un automóvil del año tipo Ibiza sobre el mismo bulevar Mariano García a escasos 100 metros del ataque y también a otros metros más del velorio.